Un video, una pelicula Una pelicula 3, 2, 1 Ah, hola jefe No vamos a intentar ganar esta partida con escopetas Porque si Pero tengo demasiados problemas ¿Quieres un poco de pizza? No, ven Am, am, que rica ¿Cómo te mates? Am, que rica Por Dios Que rica ¿Puedes venir? No puedo, es que está más buena que tú Que tus chuches ¿Eh? Muy que pena Tenía un suministro de miniascudos de bebida Mmm, que buena tía Voy a ir un momento Tía Franquear ¡Hace, he visto una piedra volando! No miento Madera por aquí Madera por allá ¡Hace, que no miento! ¿Está volando? Espera, voy a ver un miniscuado. ¡Ah! Tengo un poco de sed. Sí. Si vienes aquí, le abro el bidón, ¿eh? Toma. Toma el primer miniscuado. ¡Ven aquí! Te abro el bidón de superescudo. ¿Qué sed tenía? Pues ahora vas a tener menos. Con el maldito hundido que tengo aquí, ¿verdad? ¡Ay, no! Ábrelo tú. Yo voy a coger mi franco. Sí, ¿qué sed tengo? Voy a abrir la boca para que me dé. ¿Lo abro contigo, señor? No, ahí estoy. Ya te ofrezco. ¡Tres, dos, uno! ¡Eh, eh, eh! Le quedan dos golpes. ¡Tres! ¡Ah! ¡Qué rica! ¡Ha venido un poco! Si vamos aquí, pues ya... He vivido tanta agua que ya no puedo es que ni beber tanta agua. ¡Ah! Pues también se puede botar. ¡Ostras! Yo voy para el dado y yo voy. ¡Corre! Que antes que me... ¡Vamos, tres! Me quería comer la pizza. ¡Ostras! ¡Pero prefiero revivirme! ¡Fuego! ¡Fuego de excepción! ¿Pero esto qué? ¡Ah! ¡Llevo una espada! ¡Hace! ¡Mierda! ¡Mi chipoy! ¡Mi chipoy! ¡Quiero mi pizza! ¡Con un armón! ¡Voy a ganar la puta vida! ¡Ahora lo hacemos! ¡La peli se ha acabado! ¡Chic! ¡Chic! ¡Ahora hacemos el vídeo! ¡Qué!